Nada de tela Nada de tela, nada de tela A ver si salen 20 más Ah, 30 Nada de tela Eh, eh, que viene Vale, arco Vale, ya va bien, Tore Let's go Me voy a ir guardando las semillitas para hacernos test básicos Dios, que tiene un arco este, tío Yo ya voy con arco, bro Hostia, Volca, si te acercara a mí Nos vamos de aquí ¡Hola, el nuevo muro! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Eh! He muerto He muerto Me muero, me muero Me muero No me da tiempo a curarme, chicos Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero Estoy por la water Me muero, me muero, bro ¡Eh! En el último segundo No me ha entrado la venda, bro Me he muerto, sí Vale Yo me voy a poner un saquito por aquí Estoy en... Vente al market, vente al market, bro ¿Al market? Da un arco, sí Voy Estoy matando un chancho Topico ¿Eso eres tú? Vale ¿Tienes el arco? Eh, toma 70 de tela Piedra y madera Ahí lo tienes, áztelo Vale Deja irme reciclando Y nos ponemos dos sacos Y nos corromamos full vida con eso, tío Vale Voy crafteando dos sacos Es lo que tú te haces el arco ¿Has pillado tú la tarjeta? No Acabo de llegar, tío Hostia, el pachuru, tío ¿Tú quieres que nos pongamos aquí? Si te la haces fuera del agua, mejor Volca, mire qué esplena tienes Para no mojarnos, tío Aquí En medio Me vengo aquí, me vengo aquí En todo el medio, bro Aquí me voy a poner, Tore Venga Ponte la puerta Vale Toma, ponte tú la cerradura Si me pone el armario, te meto todo lo que tengo ¿No tendrás tela, por casualidad? Tengo tres nada más Mira que yo tengo Tenemos gente fuera Los matamos rápido Sí Tierra el armario, bro Abro, eh Venga, dale No Se ha ido Vale Creo que te has fumado un buen chocolito, eh ¿Tú no lo has escuchado? Abre Yo no he escuchado nada Abre Abro, eh Venga, va Me voy a llevar el pico y el hacha Y nos vamos, ¿no? Sí, yo estoy aquí esperándote Vale, voy a marcar la casa Mira, están buildeando, buildeando aquí, Volca Un dos por dos Aunque creo que son dos, eh Los matamos Esto es... Buildean, buildean, eh Buildean, buildean Te escucha Se te ha escuchado, Tore, eh Vale 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 Sí Casco, cubo, derecha ¿Vale? Vale Me ha dado mocha Me ha matado Jodido Te matan Son cuatro, bro Cuatro Yo con el arco no doy nada, bro Aunque es bastante scrap, ¿no? Un equipito Bueno, cuando compré una botella y el neopreno sobra Tengo gente, eh No, soy yo, ¿no? Ah, ¿cómo eres tú? Vengo a protegerte, amigo mío ¿Quieres que va a que cosas para casa? Eh... Tengo cien fragmentos de metal, eh Pues tenemos la tier 1, eh Sí Yo tengo... Vámonos, voy contigo, voy contigo Vámonos juntos Vámonos Vámonos ¿Cómo vas de... Te vas a morir de frío, ¿no? No, no, yo llego allí ¿Quieres para un arco? Un grupo grande, eh No, no, no Vamos a llegar Que llevo 24 de HQ también, tío Quiero salvarlos Ok Esto no viene God Cuidado que tienes un tíner Ah, me han dado, porca, adiós Estoy muerto Lo llevo todo, bro Me ha tirado No pasa nada, bro Con ballesta, tío Hostia, pero son una banda, bro Bro, no me ha visto, no me ha visto No Ahora me ha visto, tío No me veía, tío Va lleno, va lleno No me puede lootear Va lleno Está tirando todo Ya Va lleno Levántate Se están mudando Se están haciendo la base aquí, eh Tore En V12 La CER Porca, no me ha looteado Tengo todo No me ha looteado el arco y todo Creo que solo me ha quitado el scrap No han cogido el low Lo sabía Tengo para hacerme un horno Van tan llenos, bro Son ocho, tío Y van hiper mega llenos, bro Fue para ti No han cogido ni el low 50 de low Para hacer un horno Fue para allá Solo me han dejado un saco y el arco Bro, lo que me ha costado llegar aquí Yo me pierdo, eh Míralo ¿Es de verdad? ¡Oh, Volca! No tiene puerta ¡Hermano! ¿El pachuru ese no tiene puerta? No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no Mira, aquí Míralo Hostia Tengo Siete de low ¿Y tú? Oh, mira el barquito Yo 22 Bro, que Que estás free ¿Estás bien? No, no estoy bien No estoy nada bien ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah, Dios, pichos! Bro, ¿dónde estás? ¡Aquí, gilipollas! ¡Que no te veo! ¡Estás pisando! Tore, me has pisado Menos mal que me levanto solo Porque si tengo que esperar a que tú me levantes La llevo cruda, amigo Bro, que no te veo ¿Qué equipo eres? Que no te veo Menos mal que me sé levantar solo Porque si no, pañado voy ¿Estás bien? Me has pisado, Tore Que no te veía Hola Toma, toma todo esto Bro, llevo mucho Si reciclamos ponemos eso de una, eh Bro, 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 bro Toma, toma ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Me matamos, me matamos! Te lo distraigo ¡Eh! ¡Eh, man! ¡Eh, you fucking bitch, you! ¡Eh, man! Está conmigo Vete, vete Sí, sí, me escapo Me escapo Pero es que hay revolver en el puerto, eh Sí, sí, vete, vete Te he hecho tiempo, bro ¿Me ha matado? Sí, me ha matado Vale, tienes saco fuera, ¿verdad? Sí, sí, voy pa' ti Vende una, vende una ¡Eh, un tío, un pony, un tío, un pony, bro! Veremos a ver si no irá a matarme ¡Vete, vete, vete, vete un arquero! ¡Vete por la barca! ¡Te lo distraigo! ¡Están reciclando la recicladora! ¡Uf! Vente, vente a la barca Me viene uno El arquero Te va, te va, te va Me ha matado, ¿verdad? Sí, sí, sí Me he caído, me he caído ¿Te mata? Eh, vale, ven, te mata una Arranca, vete, 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 vete Me voy Voy a morir, ¿vale? Sí, pero muero Pero te has pirado, ¿no? No, 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 me muero, me muero Ese quiere la barquita, el colega, tío Son dos Sí, sí, pero yo estoy haciendo la técnica del delfín No, 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 son muchos, ¿eh? Son un grupo grande estos Se están disparando ¡Hala! Todos los que van para allá Vale, me subo la barca 27 de vida, Volca Nada, yo muero, hermano Muero, muero Has matado, has matado Son un grupo enorme Vale, yo me voy a morir aquí Y ahora vengo en mi luteo, ¿eh? Sí Me muero aquí debajo de un hielo Ok Y ahora me luteo Llevo mucho, ¿eh? A ver si puedo pillar algo Tenemos que hacernos arco cosita Si cogemos esa barca Volca que llevo low Nos vamos un faro de una Tenemos la verde, ¿eh? O sea... Pues yo tengo un fusible en mi cuerpo Te digo Si está mi cuerpo Vente de una Si quieres Vale Y recicla... Vale, nada Muero otra vez, bro Qué pesados, tío Están full spameándolo, ¿no? Eh... Uno viene aquí Adiós, jalepollas Te hago la del tiburón Tenía cosas tu cuerpo No, oye No he conseguido llegar Me mata Hijo de puta, tío Qué pesado Justo cuando estoy llegando Aparece alguien, tío Porque hay half... Vale, está aquí mi saco flotando Por favor Lo tengo todo, bro Y voy muy petado ¿Y la barca sigue ahí? No ¿Quieres que me pegue kill? Sí, sí, sí Sal aquí, sal aquí Voy Creo que si reciclo No hacemos ropa Y no hacemos detrás Vale Voy Me matan ¿Te matan? Sí, tío Joder Ah, qué putada, tío Qué putada Me han tirado, tío Ay, Dios mío A ver si puedo barrilearme más barriles Y que haya tres o no ahí que manda fuego Yo en verdad me puedo hacer, chico Una ballesta, una pistola a clavos Me lo voy a hacer Ballesta, pistola a clavos Y domino el marco un ratillo, ¿no? Buenísimo Intenta eso Tú venirte con los buzos El motopico sería muy bueno Sí, sí, sí Me gasto un poquito de scrap y demás Pero va a rentar ¿Cuánto tienes de scrap? Setenta Se va uno en caballo Se vuelve a dar la vuelta Es tan aburrido Tenemos que spamear la bola, tío Es que Aquí Estamos ballestas y demás ¿Se van? ¿Se han ido? No sé, me quiero plantar el shelter, tío Pero es que como que están como Nada más que mirando Le he gustado, loco Y no quiero que me vean plantar el shelter Porque Ya sabes tú Se pica con cuatro machetes Sí, sí Te lo vuelan, vaya Vale, pues ya me lo he plantado No sé si siguen dentro escondidos Buah, cómo sale por aquí el farmeo, eh Es una locura Siguen aquí Me huelen raros esta gente, chicos ¿Veis? Me huelen raros Ya me pusea Estaban esperando ¿Me lo veis? Eh, Torres Nos han plantado Otro Pero al lado, eh Oh, Dios Todos los que son Me estaban esperando ¿Os dais cuenta? Son dos contra uno Con pistolas de clavo Están reciclando, eh Eh, eh Sí, sí Lo sé Si me acaban de matar Ya han matado A los que yo Me peleaba Estoy aquí en mi shelter Me hago un arco Pero tienen pistolas de clavo ¿Sabes? Sí ¿Cuántos son? Dos Sí, se van ya No, vienen a por mí ¿A por ti? O a por mí A por mí Se van, se van Pues se están yendo Y acaban de respawnear Todos los barriles, bro Los pillo Tienen caballos Viven en el 2x1 ese ¿Sí? De arriba de... Son tres, ¿vale? Sí, viven ahí Acaban de salir Todos los barriles, eh Estoy pillando todo ¿Tienes arco? Eh, ahí tienes Para hacerte uno, bro Y escúchame Yo creo que nos da ya mismo Para con lo que tengo aquí Que va a salir ahora Y lo que tengo en el shelter ¿Tú tienes? Toma Eh, lo saco todo Y compramos los buzos Sí, sí Y nos vamos de unas laps Vamos Y déjame pillar esto Y todo lo que tengo en el shelter Que lag, bro Tengo gente Arrado de mi shelter, bro A ver Es que tengo 54 de vida Y si No te muevas No te muevas Hay tres tíos Tres lobos Son cinco Son cinco, Tore Vale Te digo Te digo Te digo Te digo Puedes salir Y venir para los Pues ya Corriendo Ahí está Tengo 112 de scratch Yo creo que nos da para Dos neoprenos Y dos buzos, eh Hay un chanchito aquí, eh A ver si puedo hacer Todo el pedio yo Toma Vale, ya tengo La botellita El neopreno Lo único que no tengo Es pistola, clavo Llevo 500 fragmentitos, eh Haz tú una puerta de metal Hay un oso Hay un oso Hay quien mata a ese oso, eh ¿Cuál? Para atrás, para atrás En la tirolina de atrás Viene un tío Con arco, creo, eh Solo ¿Lo ves? Pues debajo tú ya lo tienes Entre tú y yo Entre tú y yo Te voy a dar, eh Sí, sí, dale Me ha visto, eh Tiene belleza, eh Te mata, ¿no? Vale, buena Te mata Clavo, clavo, clavo ¿Le da una? Tiene clavos ¿Tú le has dado una? Sí, sí, sí Está tocaísimo Me ha dado una Me ha matado Joder, bro Qué pena, tío ¿A cuántos ha quedado? Dios, yo no sé cómo No le das a última flecha, eh 33 de vida Los putos clavos De mierda, tío Voy a llegar con bastante Logrado y demás, ¿vale? Tardaré un poquito más Pero es que voy a quemar Tengo 70 petróleos Los voy a quemar Muy bien Y motopico Comprado Oh, yeah Estoy siguiendo yo un oso, tío Uh, te veo ¿Qué hago? ¿Tiro pa' ti o tiro pa' base? Vete pa' base, bro Tú pa' base Vale Ten cuidado, ¿vale? Al llegar hay dos puertas Las dos abren pa'l mismo sitio Toma Quiero todo ¿Quieres esto? ¿Te lo dejo? Sí, sí Buah, no hinchamos, Tore Eh, no hinchamos, Tore Me voy Me voy ¿Quieres comida, la tía Tatu? Sí, sí, sí Toma, cuatro Madre mía, Tore Qué farmeado, eh Qué farmeafa hay aquí O sea, el problema es que No has dejado ¿El qué? El armario abierto, tío Tengo aquí gente Con Rebo, creo ¿Quieres? ¿Voy? Sí Vale, bolsa Tiene moto pico, tiene moto pico, eh Voy, voy, voy Escóndete Muerto, muerto Con Pitu No me jodas, bro La Pitu ¿Y hay más o estás solo? Hay otro, hay otro Llegando Muerto, otro Qué bueno eres, cabrón Voy para allá No hay más, ¿no? Soy yo No, no, no Qué buena, tío Ven, ven, ven Looteátelo ahí abajo Vamos a llevarnos esto Ah, tiene uno, tiene uno Volca Vale, qué buena Lootealo, lootealo Viene otro En el fondo Uh, va lleno Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, doctores Que vienen ahí Vámonos, vámonos Este nos ha looteado, ¿no? No, no me cabe más Vale Lo llevo todo, bro ¿Este lleva arma o algo? Y este también Me lo luteo también, eh Me luteo todo Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cuántas? Eh, Python Corre, 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 corre 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 Vámonos Que voy lleno Qué bien Y llevo dos motocicos, eh Le he quitado uno Eh, estupendo Yo estoy bien, eh Perfecto Que vienen con eso, eh ¿Quieres que te dé el caballo? No, no, no Vale Es que he matado al de la Pitu Porque un oso se la ha tirado Y no quería dispararle el tonto Con la Pitu, Tore Sí Nos está siguiendo el colega, bro Le he dado una, eh Oh, no Nos van a pusear, eh Los coleguitos Todo tranqui Mira Muerto, mocha Buena ¿Sabes qué pasa? Que el oso Le ha puseado al colega, ¿no? Sí Y no quería hacer ruido con la Pitu El tonto Y le ha pegado dos bocaos Nos sigue, nos sigue de la Pitu Lo veo Vale, vale Tranqui, tranqui No me va a matar la vida, bro Ya para casa ¿Estás tú con él? Eh Bueno Pues mátalo Suelto y voy, eh Muerto No, no, bro No deja 10 de vida Dios, se ha quedado 10 de vida, eh Mocha doble hit Está 10 de vida, tío Ya, pero voy lleno No, vete, vete, vete Y la Pitu está para prender ahí, bro Hostia, qué suerte ha tenido, tío Me crea que la había matado, eh Me vacío aquí, ¿vale? Vacío, vacío ¿Sacamos para poner el tierdo? ¿Me aprendo la Pitu? Sí, yo te voy a decir de bajar el metro Vale Me voy a prender la Pitu Nos ponemos el tierdo Y ya salimos con armas, ¿sabes? A ver, espérate ¿Tenemos todavía el neopreno? Eh... Pero el buzo no Ah, sí Hay neopreno y buzo Voy a mirar abajo uno A ver cómo es la Vale Y si eso me lo spameo Ok, dale caña ¿Hay pistola de calvo? Te la tienes que hacer, creo Me llevo una Pues... Porque el calvo está a puntito de salir, eh Uf, pues imagina que saco ahí lo suficiente para la tierra Aunque es que no tengo yo mucha esperanza en ese lap, ¿eh? Es muy pequeño Voy a mirar Tú te vas a ir al lap Y yo me voy a ir al metro con la Pitu, ¿vale? Venga, yo ya estoy en el lap Voy a subir Y a ver si tengo suerte Va, es enano, ¿eh? Eh... Uno muerto aquí con un set de buzo entero, bro Primera caja 20 de HQ y falda Busque de cargo Mira, busque de cargo Busque de cargo Y busque de cargo, amigo Portón de piedra Tira aquí en el suelo, bro Pues voy a vaquear, ¿eh? Sí, una mochila estaría de locos, tío Es que esto ya, pues bueno, son cositas que nos viene bien Listo ¿Qué pasa, Sparky? El chat si va Eso ahí En el OBS Cogemos madera rápido Pillo la moto, sierra La pillo ya, cúbreme Venga Voy a tirar este árbol y voy a hacer muritos pequeños Si suprimico te vacila Tú te callas y lo asimila Yo me la compré también Un tío viniendo de 70, Volca Vale Creo que es de esta casa Y creo que viene de buceado De la... o... Lo matamos, venga Sí, me estoy haciendo un poquito el loco Míralo, míralo, míralo Va para 140 Por allá de nuestra casa Lo veo, lo veo, lo veo Lo pillamos, ¿eh? Para matarlo No le he dado, ¿eh? Vale, está abajo nuestra Está huyendo, está huyendo para adelante Tiene que llevar cosas, ¿eh? Está por aquí Le da dos Puseo Lleva tres Cuarto, ¿no? Vale ¿Tiene? Chicos, por favor, estoy friendly, chicos ¿Puedes revivirme? Estoy solo Por favor, chicos No te callas ¿Estás hablando por la V? Sí Ahí no ha pasado nada Venía con dos fusibles y la verde La vas a sacar el chucho, ¿no? Sí, le voy a dar una vueltecita rápida Vale, yo voy a... Voy a subirme a la cúpula Dale, pues voy a poner yo aquí tu directito mientras, ¿vale? Venga A ver si puedo subir arriba y la spameame un poquito, ¿no? La ropa la tiro ahora arriba para que no se lute y pueda subir ¿Habrá alguien campeando? ¿Y me va a matar cuando esté subiendo? Yo creo que no, ¿no? No sé, bicho Vaya Tenemos el ratón Voy a vaquear y ahora vengo ¡Gracias, coño! ¡Pesao! ¡Tía! Y el otro campeón de arriba, el asqueroso Lo vamos a subir ahora de noche, ¿eh? Toma lo que con la... Con el revo... El pavo de arriba no es malo, ¿eh? Me ha pegado una buena castaña Lo que pasa es que él tiene la altura, tiene el pixel y yo tengo que subir ¿Vale? 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 Tengo que saltar Ya estoy Bro, tengo dos tíos en la cúpula y estoy esperando a tener un poco de luz para volarlo, ¿eh? Voy A uno lo voy a volar, mira, acaban de salir las cajas Voy, voy para allá Ya no veo a uno, igual se me han ido, pero ven de todas formas, no lo veo, lo veo, lo veo Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, uno lo voy a matar ya, ¿vale? Vale Lo veo Me dispara, lo tengo aquí, ¿eh? ¿Has muerto uno? Uno lleva dos, creo que ha muerto también, el otro ¿Vale? Lleva dos Voy a... nada de vida, me caigo Wonde, ¿eh? ¿Y tú cómo va? He matado a uno Vale, queda otro, yo estoy en... me voy a caer Wonde, ¿eh? ¿No tiene una venda? ¡No! Me he ca... me he matado, me he matado, bro No, uno muerto, queda el otro, estoy Wonde Tiene uno por ahí, muy tocado, ¿eh? El otro Veinticinco de vida el otro, no tiene curas ¡Me he levantado! ¡Qué buena! Aguanta, Tony No tiene mucho este, ¿eh? Ah, eres tú, te veo, te veo Vale Voy a subir por el otro lado, ¿vale? Bájate, voy a pillar las cajas verdes Vale, me voy a bajar, ¿eh? Lo he escuchado debajo mía, ¿eh? Soy yo, soy yo, ¿eh? Al que escuche No, 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 antes Hostia, la zapé poste le he dirigido, bro Eran dos, tío Pero tú has matado uno y yo otro Y es que falta uno Luego le disparé un tercero, tío Es que el del revo, ¿eh? El del revo que tú has matado Lo tengo yo ¿Cómo va a ver, tío? ¡Ah! Adiós, Volca Levántame Madre mía ¿Dónde, dónde estás? Mírame, mírame Enfrente tuya, derecha, abajo Abajo, derecha Abajo ¡Ah! Me muero cero Nada, vengo y me looteo Sí Vale, viene un tío delante de mí en dirección para allá, ¿eh? Equipado ¿Se tira un hasi? Sí Un tío delante de mí en dirección a la cúpula, ¿eh? Vale, está aquí metido en un arbusto Es el vecino, ¿vale? Vale Espérate, me agacho Sin problema Se va, míralo Bro, un airdro Un airdro, cúbreme desde arriba ¡Hostia! ¿Qué pasa? Un airdro aquí He matado a uno, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, justo al lado de la subida Asomate, asomate por la ventana, mira ¡Eh! Flash aquí El vecino Con arco Me ha dado, me ha dado Venme, venme Tírame algo, bro Me muero Siete desangrado ¿Te tiro una venda? Nos va a quitar el airdro, ¿eh? No pasa nada Lo voy a intentar lootear Sube, sube No, no, no Tú subes ¿Seguro? Es un airdro, bro Solo tiene ballesta el pavo Se lo quito, se lo quito, ¿eh? Volca Más, más, nada Mierda Es que es un puto airdro, tío Estos son los que yo te digo Tengo tres tíos Es que tengo tres tíos abajo Voy, 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 voy Lo veo, lo veo El del airdro Lo veo El que lleva el airdro Me ha salido de prefire, bro Me ha matado Pégame una farmeadilla por aquí De enfermí Toma, te dejo toda la madera ahí Yo voy a mejorar esto Un momentito Mi... Eh, eh Me ha tabulado Tengo por ahí con el volumen bajado, tío Vale Me dan con revo Están muy lejos, mía Se me ha pegado dos boca a un oso Me ha tabulado el juego Unos muertos Vale Hay lag Sí, hay mucho lag Hay lag, tío Lo he matado con el lag ¿En serio? Sí, sí Vale, vale Doble o triple mocha Que le he pegado Pues ya ves La habrá jodido Se queda parado por el lag Oh, con jeringa Mervin Se llama Vale Otro muerto Buah, pues sí que llevan jeringa, bro Otro muerto Otro muerto A ver, Alfredo Una jeringa Pues voy a vaquear Que llevo un puñado de revo y jeringa Polca Diez jeringas Por lo menos ¿Por qué vienen dos, tío? A nuestra casa Vale Ya sé por qué venían A matarme Y esto, bro Otro muerto Me ha Creo que me han roto la subida de la casa Polca Vale Otro aquí Con SMG y todo, bro Me matan Me matan Me vienen con SMG y todo volcado Dime, bro Que me dan con SMG en casa, bro No puedo entrar Ya, pero estoy en el metro No puedo hacer nada Vale Me rusean Dale, dale Yo estoy aquí He muerto Me han matado Melicia Puff Tengo Python, Volca Perfecto, guardala No, no tengo Python No tengo Python No Han looteado Tiré la Python Escondida y todo Y la han looteado Los perros ¿La has disparado? No No he disparado con ella ni nada Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Solo etapa de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron chistar